Las calles del nuevo distrito Alto Trujillo lucen invadidas de bolsas y sacos de basura arrojados por los moradores ante la ausencia de máquinas compactadoras y personal que presta servicio de limpieza pública. Viene la gente, lo bota, entonces por los moscos lo prenden por la basura. ¿Y eso también estaría mal? Claro, y eso está mal porque al menos nosotros mismos por acá lo respiramos, lo respiramos, vuelta el olor, la epidemia de las moscas, así estamos. Mira joven, todo, si ustedes lo recorren, todas las calles de Alto Trujillo, todo estamos en ese caos. Los vecinos del barrio 3A afirmaron que hace más de 10 días no hay presencia de vehículos recolectores. Esto debido a la falta de personal administrativo que se encargue de gestionar los recursos necesarios de la Municipalidad de Alto Trujillo para retomar labores de limpieza. Ya, el de Alto Trujillo habíamos tenido previo una reunión, ahora como también, ya 15 días, en lo cual él dispuso sus comentarios que él nos dijo de que ha habido una encargatura en lo cual no hay un dinero para la gasolina, para los carros y no hay también para que lo paguen a la baja policía. Entonces eso viene cierto, es la tragedia que se viene dando en Alto Trujillo. Mientras que algunos ciudadanos toman la indebida decisión de quemar los residuos para evitar las acumulaciones luego de las lluvias registradas en la ciudad, otros se organizan para limpiar las calles. Ustedes se han organizado para limpiar acá la avenida, se estaba limpiecito, pero vuelve a llover o tal vez la basura se amontona, la municipalidad me parece que no se abastece, somos como 14 barrios creo. Sin embargo, lamentablemente, las pistas se vuelven a adornar de basura y ante ello piden a las autoridades que los atiendan con prontitud. Nosotros lo que pedimos es el mejoramiento de la ciudad, pues, la limpieza, que arreglen los desagües, con esto que han malogrado las lluvias, por lo menos que arreglen las pistas, que haya el barrido.